Gracias a Dios es otro año más que vamos superando al anterior, esperamos cerrar con un 15% arriba del año anterior y estamos muy felices porque a pesar de que han sido años difíciles, donde la economía de Estados Unidos nos cayó y tuvimos un retroceso grande, pues hemos sustituido esos cuartos de esa gente que venían con otro tipo de segmentos, el segmento de bodas nos ha ayudado mucho, gracias a Dios se sigue queriendo cazar a la gente y se quiere seguir cazando aquí en San Carlos y en Guaymas, entonces eso nos ayuda mucho, muchos meses al año, el mercado de Hermosillo que ha crecido mucho, el de Obregón que siempre hemos sido su playa principal, entonces trabajando mucho en la promoción, coordinándonos con los ayuntamientos, con el gobierno del estado y el gobierno federal como el evento que acaba de pasar que vinieron a hacer una firmación para hacernos un promocional a nivel nacional.